seguimos activo 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 music activo music radio la escuelita urbana mi gente la escuelita urbana vamos a arrancar entonces con el comentario la historia señores que tiene que tiene ese tema ese tema que calor se llama de ese tema que calor de j barbie el tema duro 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 j barbie diplo mayor lee y el alfa señores ese tema se llama que calor el tema que se entrenó hoy hoy en santo domingo aquí en república dominicana y toda parte del mundo ya se le estaba dando una promoción fuerte 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 a ese tema ese tema señores es grabado originalmente originalmente por una señora de colombia de colombia afrocolombiana la señora y se llama toto mompocina escuchen bien toto mompocina lo pueden buscar ahí en youtube el tema se llama curura ese tema que ellos cogieron la melodía eso que suena ahí es una un instrumento se llama gaiti colombiana es una flauta gaiti colombiana se llama ese instrumento que suena en esa música del alfa ustedes pueden escucharla al principio como sale ese tema esa esa melodía se cogió en el 2010 en el 2010 la cogió el el artista rapero timberland timberland cogió esa canción en el 2010 por ahí cogió esa canción él con hizo un tema llamado flauta india pero en inglés flow india con mango esa era un productor de eso de rap durísimo una productora perdón de rap durísima llamada mango ese tema está sonando desde hace mucho ya esa melodía no el tema no sino la melodía que ellos cogieron una melodía muy jocosa señores esa melodía está contagiosa y sé que se va a pegar duro 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 el alfa señores el nombre de la de la señora artísticamente esto todo la mampusina pero el nombre de la mampusina pero el nombre de ella es sonia sonia balsatán dirés se llama ella nació en el 1940 allá en colombia en su ciudad natal colombia y ese como le dije ahorita la flauta que suena se llama gaiti colombiana gaiti colombiana y ustedes saben que de ahí le va a tocar una moña a esa a esa señora esa señora está viva todavía le va a tocar una moña por ese tema porque yo sé que va a llegar lejos 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 el tema y también el tema lo escogieron la gente de videojuego la fifa eso es el videojuego de de fútbol para es el jingle oficial del vídeo del mundial de fútbol señores lo cogió la fifa también ese tema antes de salir dios mío cuánto dinero se va a recolectar con este tema señores también salió eso también en un tecno se escuchó en un tecno también como el 2011 por ahí esa melodía también se escuchaba en un tecno que se pegó súper súper duro súper duro ese tecno también sonó duro duro esa melodía y ustedes saben j barbie no falla señores j barbie no falla el costo del vídeo ese costo del vídeo costó un millón de dólares un millón de dólares ahí estaba en escenografía en producción edición el vestuario y el pago de los bailarines profesionales ustedes saben que esos son bailarines profesionales que estaban ahí en ese en ese vídeo clic que está súper súper duro mayor y señores como les dije ahorita es un dj un dj muy reconocido a nivel mundial como lo es diplo como lo es diplo también súper súper pegado a nivel mundial aquí casi no se escuchan en esas canciones de diplo y mayor lee pero ahora mismo ya ellos se están enfocando más en el dembow como lo ponen también en esos eventos multi multi multitudinario se ponen esos esos dembow ustedes pueden ver que siempre buloba lo sube lo sube también lírico esa la música cuando la ponen en su evento grande que hacen en eeuu y parte del mundo también señores ya ustedes saben como siempre el alfa y te va a ser creo yo que ya va a ser el más internacional con este tema con este tema y el del título el bambino ustedes saben que fue con pitbull también ese tema que estaba súper 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 duro también el vídeo también el tema y esperemos que ya de otro paso más hacia adelante el alfa muy grande muy grande el alfa y lo que está haciendo a nivel mundial con nuestra música llevando el dembow lejos lejos poniendo los artistas a cantar dembow señores que eso tiene mucho de qué hablar que nuestro nuestro ritmo se está escuchando también a nivel mundialmente ya ustedes saben este fue el comentario para que ustedes sepan de dónde nació esa melodía esa melodía de que el alfa utilizó en el nuevo tema cal que calor señores aquí lo vamos a dejar con ese tema súper súper duro el alfa rompiendo en esa pista como siempre mi gente ya ustedes saben activo music radio sigan nuestra página activo music punto net también síganos en a en youtube activo music suscríbense y denle a la campanita para que sigan viendo vídeos como como esto señores ya ustedes saben nos fuimos ahora seguimos activo en el número uno activo music radio a la campanita para que sigan la campanita para que sigan la campanita para que sigan las